Con el fin de capacitar a la población barranqueña, motivándola a involucrarse en el cuidado de lugares comunitarios para la integración y la convivencia, la Secretaría de Gobierno realizará un nuevo taller denominado Innovación y Gestión del Espacio Público mediante la participación ciudadana. Bueno, se extiende una invitación muy especial a toda la comunidad de Barranca Bermeja, líderes sociales, presidentes de junta, ediles, al taller de Innovación y Gestión del Espacio Público mediante la participación ciudadana para este 15 de diciembre de 2018 en el Hotel Bachué en el horario de 9 a 11 de la mañana. La jornada propuesta está contemplada en el marco de la campaña Espacio Público para Todos, que lidera la Secretaría de Gobierno y en ella pueden asistir líderes comunitarios, estudiantes, amas de casa, empresarios, comerciantes y comunidad en general, quienes podrán compartir ideas, intercambiar iniciativas e implementar estrategias para el buen uso del espacio público.